Nosotros estamos participando por uno de los eventos de tantos que hemos venido a participar en Fericambio y bueno, venimos a ofrecer el producto, que lo hacemos todo lo que es nosotros familiar y todo es elaborado con cosas que tratamos de tener nosotros en el lugar que estamos y ponemos como el zapallo, la berenjena, todo eso que uno puede llegar a producirlo en el lugar que estamos y bueno, lo venimos y lo ofrecemos, más allá también que hacemos los corazones de alcauciles en aceite que es nuestro fundamental producto y bueno, también hacemos de higo, de higo con nuez, todo eso que por lo general no tenemos en donde estamos nosotros, pero en el pueblo en sí hay higueras y bueno, hay gente que nos conoce de hace años y bueno, y vamos y nosotros lo cosechamos, porque esa es la palabra, y bueno, y hacemos el producto y lo ofrecemos y venimos también a integrarnos en Fericambio. Inés, ¿cuál es la respuesta que han obtenido aquí en la universidad los estudiantes, los docentes, los no docentes se han acercado a comprar? Sí, sí, gracias a Dios siempre ha sido, ha entrado muy bien el producto, ha sido muy aceptado y lo que a uno más enorgullece es el tema de que vuelven a buscar el producto y para nosotros es muy satisfactorio eso. Y bueno, sí, sí, es muy buena la respuesta de todos siempre, cada vez que venimos, ellos siempre vienen y buscan los productos, así que es muy, muy bueno. Estamos ofreciendo los productos de nuestro emprendimiento que hace años tenemos, que es miel de la zona de Merlo, San Luis, zona de miel de monte, principalmente hoy trajimos lo que es caldén y algunos subproductos como propóleo y algunos dulces caseros también que producimos. ¿Qué es lo que la gente busca? O sea, ahora que se están acercando estudiantes, docentes, no docentes de acá de la universidad, ¿qué es lo que le piden? Sí, mayormente la miel en esta época es cuando más se consume por el tema de los refrios y todos los demás y bueno, algunos arropes también tenemos, entonces también lo llevan, pero principalmente miel. ¿A dónde estaría ubicado su establecimiento? Mi establecimiento es acá en Río Cuarto, en una quinta, y la producción es en Merlo, en la zona de Montes, ahí están las colmenas ubicadas, que las vamos a visitar periódicamente. Leonardo, ¿y cómo viene la venta, la comercialización en este momento donde la gente necesita productos naturales y también evalúa el costo? Sí, nosotros siempre vendemos a un costo bajo por ser productores y hace muchos años que venimos a la feria y ya nos conocen, entonces ya conocen el producto, entonces tenemos buena venta. ¡Gracias!